Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó nuevas historias para contarle a mis nietos, nuevas experiencias y nuevos retos. Me dejó a mi madre lejos, pero conmigo. Me dejó muy poco, pero muy buenos amigos. Me dejó una bandera de tres colores. Me dejó más enseñanza que los años anteriores. Me dejó en la sabana un nuevo estadio. Me dejó un par de canciones sonando en la radio. Cámaras en las pistas que después se fueron. Me dejó un cabrón conflicto por Isla Calero. Un gobierno insistiendo en el fucking plan fiscal. Don Chema regresando pa' mandarse su tamale. Me dejó otro año que como un tranvía, pasó volando en 365 días. Me dejó otro año más sabio y más viejo. De lo bueno me alegro y de lo malo no me quejo. Me dejó una sesión acústica con los ajenos. Un paloma parade y una estatua de John Lennon. Me dejó nuevos billetes en circulación. A la S eliminada y a la liga campeón. Cientos de venezolanos huyendo de Hugo Chávez. A Vinla de muerto, aunque nadie vio el cadáver. Un mundo revuelto que empeora cada día. Al rato y los mayas pegan su profecía. Me dejó saber a dónde voy y de dónde vengo. Aprendiendo a luchar por lo poco que tengo. Me dejó a Fidel Camboa con la música de luto. Y a este servidor dedicándole un tributo. Me dejó otro año que como un tranvía, pasó volando en 365 días. Me dejó otro año más sabio y más viejo. De lo bueno me alegro y de lo malo no me quejo. Me dejó dos mil seguidores en las redes sociales. Veinte veces esa suma en los barrios marginales. Me dejó besos, trompones, amigos, enemigos. Que me aman o que me odian por las varas que digo. Me dejó a Judas Priest, a Pearl Young, a Megadeth. A Bessy haciendo feo, a Ronaldinho, a Piqué. A locos como yo que tanto me han apoyado. Me dejó a mi hija y a mi doña a mi lado. Me dejó dolor, alegría, diferentes emociones. Me lo ha dejado usted escuchando mis canciones. Me dejó con ganas de seguirle poniendo huevo. Cuarte, Yaco, gracias y feliz año nuevo. Me dejó una chica, una pura nevla. Una yegua blanca y una buena sienta. Me dejó otro año que como un tranvía, pasó volando en 365 días. Me dejó una chica, una pura nevla. Una yegua blanca y una buena sienta. Me dejó otro año, más sabio y más viejo. De lo bueno me alegro y de lo malo no me quejo. Ahora faltan 10 segundos para la tos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año Costa Rica!